Hola soy Javier Bat de Hotel Perú News y hoy estoy en el Novo Hotel Lima con Ricardo Dolce Mascolo. Hola Ricardo cómo estás? Ricardo y a qué tipo de clientes cuéntanos sobre el Novo Hotel se enfoca la marca Novo Hotel y cuál es la propuesta de experiencia que ofrecen a sus huéspedes? Inicialmente la marca de Novo Hotel nace en Francia en el 67 en un hotel en Lille inicialmente estaba dedicada orientada a familias con el tiempo esta marca fue creciendo y mudando y en particular en el caso de Perú nosotros estamos orientados a un público corporativo pero la esencia de la marca nació de esa manera que te mencioné hoy por hoy en el caso como digo de Novo Hotel Lima por la ubicación por la historia que tiene este hotel estamos orientados a hombres de negocios pero seguimos abiertos con el concepto de hotel para familias de hecho hay un programa que contempla a familias que pueden utilizar la misma habitación con descuento con hijos menores de 16 años y a nivel de instalaciones que habitaciones tenéis salones para eso tenemos tres tipos de habitaciones y las habitaciones que serían nuestras estándar que son las que ya conoces en tantas visitas las habitaciones ejecutivas y tenemos dos suites en el hotel un total de 208 habitaciones ubicadas muy bien en San Isidro ¿Cómo habéis logrado posicionaros entre los 10 mejores hoteles de Sudamérica entre los más de 300 hoteles que posea Acor en la región? siempre acá involucro dos partes la estabilidad económica de Perú y el crecimiento que tuvo Perú en los últimos años nos dio la posibilidad de poder desarrollarnos y muy bien con esta marca obviamente que como gestor o gerente de este hotel es mucho más fácil llegar a una plaza donde la economía acompaña el crecimiento si hemos tratado porque es uno de los pilares de la compañía es enfocarnos en el espíritu de conquista en seguir innovando creciendo y buscando más oportunidades de negocio en el caso de nuevo hotel lima obviamente es un orgullo que esté entre los entre los 10 primeros con este reconocimiento pero también eso implica una doble responsabilidad y trabajo creo que siempre me conmovió mucho me tocó mucho el pilar de Acor y de todas las marcas que es el espíritu de conquista y eso nos permite crear desarrollar innovar e ir por más a nivel de desarrollo y crecimiento a nivel de dentro de este importante posicionamiento que tenéis qué oportunidades de desarrollo encuentran los profesionales que comienzan a trabajar como colaboradores en este hotel o los que ya están dentro para desarrollarse dentro de la cadena entiendo en tanto en acor como en cada una de las marcas que tienen siempre hay un plan de carrera para cada colaborador desde el momento en que llega con sus primeros pasos inducción y entrenamiento siempre vamos trabajando y sobre todo valorando el interés de la persona por el hotel y por su desarrollo es parte de nuestro objetivo en 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 generar en cada uno de estos colaboradores una pasión por el negocio por la marca que le toque trabajar cada marca como te decía en el caso de ibis no botella mercur tenemos planes de desarrollo para el colaborador entendemos que el colaborador tiene que involucrarse que tenemos que darle las oportunidades y que tiene que tener un objetivo en la vida que es crecer dentro de la empresa haciendo lo que más le gusta eso es un proceso lo vamos descubriendo en el tiempo y descubrimos que cada uno tiene un talento para determinada área o actividad en el caso de ibis tiene ya estandarizados procesos y trainees que realiza con su equipo un trainee ibis que se llama que permite a gente que está en jefaturas aspirar a un puesto de su gerente o gerente de una propiedad en el caso de nuevo hotel hay un programa parecido hay dos o tres programas que son de orden interno uno se llama visa otro es un premio que damos de talento nuevo hotel donde hacemos una vivencia en otra propiedad de la marca todos estos programas están orientados al desarrollo de las personas y un plan de carrera gente con visión aspiración pasión por el servicio y sobre todo lo que te digo uno de los pilares que a mí me gusta más del espíritu de conquista la gente quiere crecer y debemos ser consistentes es una generación nueva con la que estamos trabajando que tiene un espíritu curioso que innovan que crea que tiene un conocimiento y una habilidad en la conectividad mucho más desarrollado que algunos de nosotros que por ahí tenemos más años no muchos pero sí sí estamos interesados en crecer con este con este grupo de gente y entender su visión y su objetivo en la vida a nivel gastronomía el nuevo hotel como marca francesa que es un poco la primer gran cocina que se desarrolló a nivel mundial implantada aquí en perú que es hoy por hoy uno de los destinos y iconos de la gastronomía también a nivel mundial como hacéis ese esa mistura de las propuestas que tenéis de restaurante siempre seguimos un una sugerencia de la cadena y entendemos la historia pertenecer a una empresa francesa y y el background que tiene esta empresa en cuestiones de gastronomía siendo la cocina francesa que sigue brillando no en el mundo entendemos esa responsabilidad y esa espalda que tenemos como empresa francesa como acor y como nuevo hotel en el caso de perú todos sabemos que en los últimos 10 años perú es icónico a nivel de gastronomía chef como virgilio martínez gastrona curio hoy por hoy son tendencia en el mundo de hecho todos viajamos y alguna vez hemos estado en alguna parte del mundo y hemos visto gastronomía peruana en francia en eeuu en méxico en argentina en brasil no creo que es una gran oportunidad para crecer la gastronomía peruana tiene una fuerza regional muy fuerte pero tiene influencia por ejemplo de la gastronomía china entonces han sabido captar las fusiones en nuestro caso nos permite ser creativos y hoy por hoy ofrecer el producto regional lo que la gente de afuera espera de la gastronomía peruana pero sí con toques de fusión básicamente es estar a la vanguardia actualizar de hecho estamos cambiando carta ahora la vas a conocer y siempre la propuesta tiene una esencia peruana la responsabilidad francesa y la creatividad de nuestro chef y de todo lo que podemos aportar para tener algo novedoso diferente respetando la regionalidad de que estamos en perú no estamos en san isidro en lima no a nivel y temas de auspicios para arte habéis participado recientemente en la feria ar lima cuál es un poco el compromiso que tiene la cadena con el arte y la cultura y qué esfuerzos realiza el hotel para seguir esta tendencia obviamente que uno es un poco lo que es la cadena todos tenemos un compromiso cultural y social siempre hemos sido comprometidos con la cultura ya sea del mismo país o con algún evento que se dé dentro del país encontramos una oportunidad con la clima hace no hace tan poco tiempo que estamos con ellos este va a ser el cuarto año y nos encantó la propuesta ese son artistas locales y de afuera con con una exposición de nivel internacional que realizan todos los años y eso obviamente nos tocó de cerca y tocó nuestro compromiso que ya tenemos como cadena y como hotel como no motel con el arte y la cultura siempre nos gusta estar tener una participación activa con la ciudad una conexión con la ciudad con la historia y la cultura y lo que encontramos en arlima es un grupo de personas que trabaja con mucha seriedad innovando creando y dando oportunidades artistas nuevos locales y de afuera entonces esta alianza la proyectamos seguir el tiempo que arlima desee estar con nosotros porque es realmente un punto de interés recomiendo a todos los peruanos que ven entre este vista que casi siempre se hacen en el mes de abril no se pierdan la exposición de arlima y de hecho en particular el nuevo hotel siempre damos oportunidad a un artista normalmente lo hacemos trimestralmente y el artista puede poner sus obras en el hotel y los invitamos también a ver un poco de arte en el nuevo hotel no sólo disfrutar de una nueva carta gastronomía local confusión con influencia con gran influencia en lo regional pero con siempre con el toque y la referencia y la responsabilidad francesa sino a conocer un poco del arte y lo que tenemos en el lobby en el foyer en todas nuestras áreas públicas a nivel de programas de responsabilidad social que acor es un poco un referente dentro de la hotelería y ustedes forman parte de ese programa pero hay alguna acción específica que desarrolle como tal no hotel nosotros como no hotel hace aproximadamente siete años estamos trabajando con la fundación forge básicamente el trabajo con la fundación forge es tratar de generar nuevos perfiles y desarrollar equipo de operación para un futuro cercano la fundación forge es muy conocida trabaja creo que en argentina en chile que está en casi todo sudamérica y también encontramos un grupo de personas con una intención clara con valores que transmiten a sus a las personas que reciben en la fundación para entrenamientos están orientados a la logística del servicio y demás pero siempre le transmiten el valor de la honestidad la transparencia el trabajo con responsabilidad y nos gustó mucho ese concepto y encontramos que en el futuro vamos a tener muchas oportunidades con ellos desde nuestra parte del hotel visitamos a la fundación forge no sólo asistimos a las graduaciones sino que damos charlas a sus aspirantes y a los que están en proceso de entrenamiento en forge de las cuales te digo en lo personal he tenido mucha satisfacción personal es un grupo de jóvenes con un espíritu curioso con ganas de aprender con ganas de hacer y realmente a mí me sigue dando mucha satisfacción todos los años poder realizar estas charlas que son más o menos entre 7 y 10 al año y digamos que lo mejor que pasa en el año es poder compartir con ellos su graduación la fundación forge es una fundación que tiene como objetivo reinsertar gente o entrenar y reinsertar gente en el mercado trabajan con muchas marcas no solamente con nosotros esa es básicamente nuestra tarea no quita que innovemos y que hagamos alguna otra acción solidaria para el futuro siempre estamos innovando y ya pensando en el futuro cuáles son los planes del hotel tiene prevista algún tipo de remodelación lleva en varios años como como se van a el hotel lleva 10 años afortunadamente 10 años con buenos resultados y muy buena ocupación hace tiempo que queremos iniciar una actualización de nuestros productos lo hemos hecho de manera parcial en el restaurante y el bar y afortunadamente por la alta ocupación no hemos podido aún avanzar en habitaciones pero si este año está proyectado a finales de año iniciar una remodelación completa de todos los cuartos así que nos espera una etapa de mucho trabajo y tenemos prácticamente ya confirmado confirmado que a fin de año iniciaríamos la obra de reforma con muchas ganas con muchas ganas de renovar el producto y con muchas ganas también de mejorar y cumplir y subir nuestra vara y que los huéspedes y clientes perciban este cambio que vamos a hacer muy bien pues muchas gracias Ricardo y la verdad es que bueno sois un referente a nivel como marca global y aquí en Perú y os deseamos mucho éxito y que vaya muy bien todo ese proyecto también de reforma para el próximo año muchas gracias es un gusto como siempre recibirnos Gracias.